Oiga, ¿y qué le está pasando al equipo Monarcas Morelia que nada más no ve una? Este pasado viernes perdió otra vez y contra el Atlas, que es uno de los rivales que más gordo le cae a la afición Monarca perder, oiga. Y perdió el primer partido de esta nueva temporada contra Tigres y ahora va contra Pachuca. Pues está medio complicado, mejor vemos qué está pasando desde la temporada 2 y no ya cuando se vaya a acabar este asunto. Es por eso que invité a un monarca de corazón, al señor Diego Navarrete, al que saludo. Mi querido Diego, ¿cómo estás? Te saludo, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal Juan José? A ti y a todo el auditorio. Hoy nomás te saludo, gusto saludarte, hasta nervioso me puse. Señor Navarrete, necesito que usted, que conoce, que sabe, que le menea mucho este tema del monarca, me diga por favor su opinión de las siguientes declaraciones bastante absurdas. Bueno, desde mi punto de vista. Que vamos a escuchar de este señor que se apellida Torrente, que más bien debería de ser Atorrante, y él que es argentino sabe a qué me refiero. Este señor Torrente, que es el director técnico de Monarca, así que pues yo creo que no pela un chango a nalgadas. Escuchemos. La gente tenga que hacer lo que tenga que hacer, el fútbol es así. Si usted va a analizar que el equipo pasó por arriba Tigre el segundo tiempo, le metió dos goles y pasó por arriba Atla de local, le llegó seis veces y se va a quedar con que perdimos contra el campeón en la fecha uno, y con el análisis del partido, yo no sé si lo vio al partido de hoy. En vez de estar emocionado por lo que el equipo le generó en la cancha, usted está preguntando por el resultado en un partido donde tiraron un centro y cayó adentro el arco. Pregúntale a la afición si sale. No, no, lo que le pregunte a la afición no, yo no le pregunto nada a la afición. Los dirigentes tienen los mecanismos que si están desconformes con mi trabajo harán lo que tienen que hacer. Con respecto a mi trabajo, el equipo cuando yo llegué tenía cuatro puntos en ocho fechas. Sacamos el doble de puntos en las ocho fechas que yo dirigí. No son muchos, pero es el doble de donde venía. Y hoy llevamos dos derrotas consecutivas habiendo sido mejor que Tigre el segundo tiempo y mucho mejor que Atla. Bueno, después está la frialdad de los números de la que usted habla. Si cree que el proceso lo tiene que cortar, lo decidirán los dirigentes. Y si cree que lo tienen que sostener, lo decidirán los dirigentes. ¿Tiene argumentos para seguir con el equipo? Me parece que esa pregunta está de más. Ya di mis argumentos de que yo estoy conforme con lo que estamos haciendo. Bueno, este güey está loco. ¿Qué le pasa, señor Navarrete? Porque, a ver, dígame cuántos puntos le otorgan al equipo que juega bonito pero que pierde. Nada, ninguno. Entonces, ¿qué tiene? Sí, no son muy lamentables las declaraciones del señor Torrente, ya que se queda él con el fútbol, diciendo que jugaron bien, que han jugado mejor. Ahí dice que debería de estar. Pero, ¿qué no es de puntos esto? ¿Qué no es de meter goles? Se supone. Se lleva diez partidos dirigiendo. Hubo unas declaraciones en el torneo pasado que le estaba yendo mal al Monarcas porque él no armó el equipo. Ya se le dio oportunidad de armar el equipo y pues seguimos igual. Se molestó porque le dicen, oye, llevas un partido ganado y dijo, oye, tú deberías estar feliz porque estamos jugando bien. A ver, es lo que yo no entiendo de este señor Torrente. ¿Cómo puede estar feliz la afición si el equipo pierde? No, no. De ninguna manera puede estar feliz. ¿Está tonto este señor? ¿Qué le pasa? Sí, no. De ninguna manera puede estar feliz la afición, Juan José. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, con la selección que juega mal, pero va ganando y ya no hay tanta crítica. Pero cuando juegan bien, pero no se da el resultado, ahí cómo podemos apoyar, seguir. Es una necedad, es una estupidez decir, oye, jugamos bien bonito. O sea, el clásico mexicanazo, jugaron como nunca y perdieron como siempre. Sí, exactamente. Torrente no siente el equipo y también está muy malo que dice que él no le va a preguntar nada a la afición. Pues de la afición vive, de la afición come. ¿Qué dijo el anterior director técnico de la afición? Al que corrieron, ¿cómo se llamaba? Roberto Hernández. ¿Qué dijo? Que la afición es... Que a él no le importaba todo eso. Otro güey que ahí viene a decir también que no... Pues si no les importa la afición, váyanse a dirigir un equipo que no tenga afición. Sí, exactamente, porque sin la afición no existiría el equipo de Monarcas Morelia. Y pues lamentables las palabras de Torrente, ya que en redes sociales se ha visto mucho la molestia de los aficionados Monarcas. Y pues esperar a ver qué siguen en los próximos partidos. Viene un partido contra Pachuca de visitante. Y van contra Pachuca, con Pachuca de local. Ay, que Dios lo haga reconfesado este señor. Sí, Torrente dice, no, pues ya cuando tenga equipo completo. Pero pues equipo completo, nada más faltan dos refuerzos y son jugadores de medio pelo. No creo que logre mucho este señor Torrente. Y si la permanencia la decide la dirigencia, pues él no sé qué quiere darle a la afición. O si la dirigencia se trajo a un entrenador que lo único que puede presumir es ser auxiliar de... Él no tiene ningún logro. Él lo que presume es que fue auxiliar de... Exactamente. O sea, perdón, señor Torrente, pero pues no. Aquí no nos quiera ver el Gabán. Gracias, señor Navarrete. ¿Qué le parece si vamos a El Color con nuestra compañera Naomi lo que pasó este pasado viernes en el Estadio Morelos? Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está sintonizando? Nos encontramos aquí en el Estadio Morelos, donde Monarcas está jugando el partido número dos contra Atlas. Así que pues, escuchemos a la gente y que nos dé su opinión sobre qué es lo que esperan de esta apertura de 2019. ¿Cómo se han sentido con la dirección de Javier Torrente y qué opinan de los refuerzos? Ojalá que bien. Es mi deseo de corazón. Tenemos limitaciones todavía, pero espero que conforme se va desarrollando la temporada, mejoremos. ¿Y qué opina de los nuevos refuerzos? Me gustan. Los refuerzos están bien. Por el momento no se ha visto nada, pero me gustaría que aportara más su enseñanza para llegar a ser un gran equipo. Que levante. Más que nada que levante porque estamos caídos. No traemos jugadores. Entonces yo pienso que para poder tener éxito hay que tener jugadores. Y que le echen ganas. Porque se vio en el primer partido 4-0 que pasó. Y aquí estamos apoyando en las buenas y en las malas. Yo con mi enfermedad aquí estoy. ¿Cuántos años tiene jugadores aquí en el equipo de Monarca? Yo aquí desde el 81, desde el Abasco de Quiroga. Desde el Venustiano vengo cuando era una niña. Tenemos muchas esperanzas con los refuerzos que llegaron. Va empezando el torneo. Creo que hay que tener calma para poder tener unos buenos resultados. Creo que los vamos a tener tarde o temprano. ¿Qué opinas de Torrente? ¿Te gusta para el equipo o no? Me gusta. Tiene actitud. El señor ya se ha visto con otros equipos que la actitud la tiene. Y esperemos que con lo que traiga él y los jugadores hagamos algo. Y pues bueno, se acaba de terminar el partido correspondiente a la jornada número 2. Donde Monarcas Morelia lamentablemente perdió contra Atlas. Con un marcador de 2 goles a 0. Y un penal que falló nuestro nuevo refuerzo Villafañez. Así que pues esperemos cómo nos va en el próximo partido. Donde nos toca ir a visitar a los costos del Pachuca. Esta fue toda la información de Monarcas Morelia. Yo soy Navamir Hurtado.